Durante todo el año 2020, la Secretaría de la Juventud, con diferentes procesos juveniles, realizamos un proceso de incidencia frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que se propusiera de nuevo un calendario electoral para elegir a los Consejos Municipales de Juventud. Para nosotros ha sido muy importante que se haya reactivado el Consejo Municipal de Juventud. Se realizarán las elecciones el día 28 de noviembre. Una invitación a todas las juventudes. Tendremos tres procesos. Un primer proceso que consiste en el registro de los documentos de identidad de los jóvenes de 14 a 28 años. Tendremos también un segundo proceso donde se recolectarán firmas con formularios que pondrán a disposición la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y un tercer momento donde los partidos y movimientos políticos podrán darle la posibilidad de inscripción a la juventud desde la ciudad de Medellín. Un llamado para que participe. La Secretaría de la Juventud considera que este es un momento de llegar a acuerdos populares, hacer diálogos de ciudad, encuentros ciudadanos, para que la participación ciudadana juvenil proponga la agenda de ciudad.